vamos a ver la donde tenemos acá al ave decimor claro que sí al frente y me quedó algo adentro no por dentro no hay mucha información en estas cartas vamos a ver que tenemos un alarme dragon lv 10 la carta más poderosa de chas bristons en judío gx del haber dip y número dp 2013 no se me acuerdo a dueles para del duelo impact de chase en mi parece con 3000 puntos de ataque era la carta más rara de ese duelo impacte ese sobrecito elemental giro electro la carta de mcdonald's número 001 mdp seguido de volcán y rocket the force of the breaker número 000 tenemos también al grave cruz dragon acá tipo oscuridad un dragón de 2400 puntos de ataque la número 30 de force of the breaker tenemos esta es una carta de ritual pero acá aparece con los colores de fusión que es el cuchula in the awakenet cuchula in como ustedes sabrán es un guerrero legendario del norte de inglaterra o se puede decir que de galia mejor dicho y es de la colección de st o número 33 seguido de un ciber en dragon también buenísimo con es la número 233 con 4000 puntos de ataque tenemos a la bestia de wood al cristal vez sapphire pegasus de forzos de breaker número 007 un arsenal bug un insecto arsenal lado también con 2000 puntitos de ataque volcán y hammerer lo tenemos acá poderosísimo con a ver 2400 puntos de ataque cobrayar que aparecían dar revolution número 23 tiene 600 puntitos de ataque un majestic mexenku este salía en enemigos justice el número 14 mil puntos de ataque tipo hada que vamos a encontrar en esta colección muchos tipo hadas bien bizarrescos a lich lord king of the underworld que salía en forzos de breaker en la carta número 62 pero también sale en uno de los decks de tipo oscuridad tenemos un metí el 6 of the sky otro tipo hada un destroyer sauros un mirada tiene un h en la cabeza este dinosaurio de 1800 puntos de ataque el elemental giro mutbal man que es la fusión de elemental giro buble man y clay man claro que sí porque si el agua y la tierra se combinan forma un hombre hecho de lodo después tenemos a nova summoner otro tipo hada para tu jugada de los tipos aditas un quimera tech over dragon otra fusión re loca de los ciber dragones un elemento al giro estratos que era lo más este estratos era buenísimo un buen buscador dentro del deck de los elementos giros un dark drissera tops que come mira se está comiendo una planta con un rostro no que siniestro con 2400 puntos de ataque el helios de primordial zoom que venía también del mazo de doble del world championship número 002 una carta de regalo a ver tenemos steamroid que venía del cibernético revolución número 008 que era de la jugada de diferentes vehículos que tenían carita tenemos acá al se llama thunder king en la traducción no me acuerdo el nombre que tenía normalmente ya mismo acá y o algo por el estilo venía del cp 002 seguido de práctica una fusión tipo dinosaurio de tracodon y flame viper de la colección de mcdonald's número 14 después tenemos al grey keepers vasallo mira esa cara de atorrante que tenía claro que sí junto con el grey keepers guardián que nos muestra la panza tenemos al happy lover la carta de tía garner de anzu la carta de anzu que venía del cp 0012 que traigo amor te traigo paz dice el metal guardian de la colección de mcdonald's número 10 con 2150 de defensa y 5 estrellitas el hombre que busca luz tipo máquina enemigo justin número 10 con 1000 puntos de ataque y de defensa un golden homúnculos que ésta era su ataque incrementaba según la cantidad de cartas golem en el campo por 400 o no no por cartas que tenía removidas del juego era bastante copado tenemos un gato con un homen enfermo que tiene 500 puntos de ataque y 300 defensas es de la red de revolución número 18 seguido del miss archfiend que salían f o t f o t tenemos que saber cuál era el f o t bueno mis archfiend tiene 2400 puntos de ataque bien oscurete y el cristal vez emerald tortuga bien viejardo el tenemos acá la número 3 de la colección con 2000 puntitos de defensa todavía nos da el tiempo para abrir un bóster más claro que sí hasta ahora me gusta la cantidad de cartas que hay y que no han salido repetidas eso es buenísimo podremos conseguir más los veremos a continuación todo esto depende de qué quieras ver comentan debajo del vídeo si quieres seguir viendo estas cartas de lluvia especiales super raras super de la época de gx o si pasamos a otro vídeo de otro unboxing claro que sí pero también tendremos reseñas chicos acá nos encontramos con exodia el maestro del bu de la guardia sería en español que es este monstruo jefe del mazo del tour de número 2 o el número 20 que era de tipo tierras tenemos al cristal vez topas tiger también con 1600 puntos de ataque un steam giro y de la fusión de giro y de steam roide que lo vimos anteriormente un dinosaurio el hiper hammer head que tiene el otro tenía cabeza de este tiene cabeza de martillo con 1500 puntos de ataque del structure de número 7 el ancien gear jack ganchitron dragón éste era la carta as del primer masito de los ancien gears si bien ustedes sabrán el profesor de jayden profesor no me acuerdo cómo se llamaba el profesor en su nombre original pero a crowler en inglés era crowler el profesor crowler tenía todos estos monstruos que eran ancien gears que eran como goles antiguos con máquinas así bien en granadas y entonces en el structure sale este dragón poderoso tenemos el volcanic slicer sky source y imbécil en suyo algo que tienen que saber es que durante una buena época un buen tiempo salieron cartas que representaban una trinidad de poder una trinidad casi de edificada en un principio estamos estamos hablando de los dioses egipcios el dragón al oberra obelisco o slifer pero después salieron otras versiones que salieron por ejemplo en el manga de jugio r que eran los dioses oscuros que eran los dios los avatars wicked mejor dicho en inglés pero a lo largo del juego salieron otros monstruos que no salieron en el anime excepto bueno los dioses nórdicos pero que también representaban a ésta de esta trinidad de poder y entre ellos nos encontramos con los sky source los sky source eran monstruos que dije un jujú porque recién veo en la pantalla de la computadora que tenemos que actualizar actualizar los drivers pero bueno los sky source representaban a estas tres divinidades pero de un mundo caótico tienen efectos que sí o sí necesitan monstruos de tipo luz y de tipo oscuridad para poder invocarlos o para poder hacerse poderosos después tenemos a prometeos king of the shadows que también salía en el structure deck de los tipo oscuridad del atributo dark un último y tirano que salía en el masito de los dinosaurios poderosísimo un arch fin en general este está buenísimo que encima te trae a tu campo a tu mano la carta de pan demonio carta de pan demonio que es el campo inicial para los artes tenemos a raíz at the storm monarch de la jugada de los monarcas cada uno era muy poderoso y muy elemental un gen warped war wolf tipo bestia guerrera que tiene 2000 puntos de ataque así que está bastante copado el destiny hero dogma lo tenemos acá con 3400 puntos de ataque el unfriendly amazon la amazona inamigable o sea bastante medio mala onda con 2000 puntitos de ataque de labirinos nightmare o sea de los primeros busters magna slash dragon salían f ot también con 2400 puntitos de ataque este dragón albino de zig samurai hero lo tenemos a cada uno de los seis samuráis con 1700 puntos de ataque a ya sé ya sé cómo se llamaba ese teo es esto esto no of ragnarok esto no ragnarok es el buster de los st 2 tenemos al barrio estatus de avis también neón este es mira el sin sajo el neón especies en hummingbird con también venían de acá del mismo buster con 800 puntitos de ataque ríperos de neymar es la fusión del neymar horse y del spin reaper que tenía 800 puntos de ataque bien siniestroso junto con un clásico green phantom tier el ladrón 7 de mil puntos de ataque y de defensa miudoria con 1200 tiempo oscuridad de zig samuráis hay chiques el arquero de los zig samuráis un grosso total junto con gelpo emmer éste lo utilizaba va cura te digo durante ciudad batallas en las finales y era tremendísimos los monstruos que invocaba nuestro albino inglés después tenemos van a ser los de radians que salía también enemigos justice milenium shield algo ocupado de enemigos justice de ese buster que tenía cartas de los destiny heroes es que salían muchas hadas que se puede decir que las hadas son monstruos buenos pero acá son como monstruos controladores monstruos que son siniestros no son humanos totalmente después tenemos milenio y el del más ova de la colección de mcdonald's la carta número 01 si samuráis a risa que es el que tiene un espada láser un ciber ogro que estaba más o menos cinco estrellas mil 900 de ataque volcán y blaster para coser más dañito de fuego la ciber gimnasta mira los músculos tienen los músculos que tiene la ciber gimnasta súper poderosa con bueno 1800 de defensa web 4 el robo una carta del tp 1 del número 04 con 1100 puntos de ataque un cervanos catabolismo bastante rara de faraonic guardian la carta número 12 y por último tenemos al snipe hunter del cibernetic no no cdi no así ver a ciber dark impact del buster ciber dark impact con 1500 puntos de ataque la verdad ver todas estas cartas antiguas bien mezcladas me hace si me a seguir derechito al vicio de ese pasado de esa época de jugos y ex donde no pudimos conseguir estos busters pero pero bueno el tiempo el tiempo nos da la victoria nos da la razón nos da la ganancia para que podamos conseguirlos y mostrárselos a ustedes para que vean cómo en argentina también se hicieron cartulis de judío somos el resine y esperamos que esto te haya divertido entretenido ha enfriado calentado tú mate cocido y nos vemos en la próxima ocasión yéndonos siempre 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 derechito al vicio no no don't speak i know just what you're saying so please stop explaining don't tell me cause it hurts no no don't speak i know what you're thinking and i don't